Es que hay una escena... Me tiene la portada de la segunda, ¿no? Ya. Déjame contarles porque esto es un meme. De verdad, muchachos, este país ya se transformó en un verdadero meme. Esta historia parte de la siguiente manera. ¿Cierto? Esto era en Franklin, ¿no? Migrantes finlandeses, ¿no? Ah, colombianos. Agrediendo a carabineros, mira. ¿Cierto? Turba. Turba. Turba agrediendo a carabineros. Turba. Mira, patadas. Carabineros tratando de defenderse. Uno tiene que sacar un arma. Llegan autos. Los detienen. Los detienen. Listo, sácalo de ahí. Los detienen. Ministerio Público pide, ¿cierto? Que quede en presión preventiva. El tribunal, arresto domiciliario nocturno. Monsalves promete que los va a expulsar, ¿cierto? Mano dura, esto no se puede permitir. ¿Qué pasó? Pónganme la portada del día de la segunda. Si tienes un meme, muchachos, ahí está. Gobierno prometió expulsarlo, pero ahora no saben dónde están. Ahora no, ahora esa foto es así, esta es como, ¿vergara es un meme? ¿Esta foto es real o no? ¿Es real esta foto? Pero la promesa fue Monsalves. A ver, vamos con esto. ¿Cusante? Sí, y parece un poco insólito porque el subsecretario Monsalves precisamente dijo, los vamos a expulsar. Yo ya lo he posado un poco en la presentación. Hay un problema que es grave y que tiene que ver después con cómo se encuentran a quienes se les emiten orden de expulsión. ¿Quién hace ese trabajo? Lo hace la policía de investigaciones. ¿Pero qué pasa en el tiempo intermedio entre que se emite la orden de expulsión y esa persona? ¿Se suda el avión y se va del país? Pasa que se extravían. Pasa esto que estamos viendo en la portada de la segunda, que no los podemos encontrar. ¿Y qué estamos haciendo como país? No hemos tomado las medidas suficientes. Yo decía por ahí, me decían, mira, esto puede ser una idea quizás un poco loca. Pero en otros países, precisamente por este tipo de problemáticas, por estas portadas de la segunda, lo que se ha hecho es adoptar una medida de prisión temporal. ¿Cuándo proceda la prisión preventiva? Vale decir, yo cometo un delito, un delito grave, que la fiscalía dice, usted debiese estar en la cárcel porque es un peligro para la sociedad, mientras resolvemos si es culpable o inocente. Es una persona extranjera, en situación irregular, ¿qué vamos a hacer? La vamos a expulsar. Pero, si la mandamos para la casa, después no podemos saber dónde se encuentra. Pero, 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 vos antes, esa es, pero uno más uno. Por lo tanto, en vez de estar pensando en prisiones que van a tener poco alcance, porque la que se está planteando por parte del gobierno es de 500 personas, que van a generar bastantes problemas dentro de la zona urbana. Ya lo decía hasta el mismo diputado Kaiser, está ahí diciendo que por sobre el bien y el mal había que oponerse a una medida como esa. Bueno, acá tenemos una alternativa. Prisión temporal o preventiva para extranjeros que están en situación de expulsión. Acá hay un error de, nosotros estamos pensando que esto es un error, pero si esta gente, estos mismos señores, festinaban cuando le pegaban a carabineros. Es más, ellos les pegaban, los que hoy día gobiernan. A mí me sorprende la defensa que hace el diputado, el exdiputado Gutiérrez, que yo coincido con él, la derecho a presención de inocencia, pero ellos nunca lo aplicaron con Crespo, con Zamora, con el presidente Piñera, los acusaron de obrar derechos humanos, los acusaron de crímenes de lesa humanidad. Acusado y condenado. Y a los carabineros lo trataron de policía política que tortura. Estos son los resultados de lo que estamos viendo ahora, pues. Si este gobierno, que nos gobierna hoy día, debilitó la autoridad de carabineros. Y yo no les creo nada cuando dicen que los van a expulsar. Yo no les creo nada, déjeme terminar, déjeme terminar, por favor, déjeme terminar, por favor, señor Itapur. Este gobierno, estas autoridades que están hoy día, hace dos años, no hace tres, no hace cien, hace tres insultaron a los carabineros, debilitaron la autoridad. Esto es lo que estamos pagando, son las consecuencias de lo que ellos hicieron. Si esto es, y perdón, esto es un meme, es un chiste. Por eso, pero si eso alguien le puede creer al presidente. Perdón, ¿tú te crees que vas a estar tranquilo con esas fotos? Si no saben dónde estamos, Hugo y Johanes, Hugo y Johanes. Es algo más grave. Yo entiendo todos los temas, pero imagínate, esto tiene todavía un trafondo mayor, porque quiero que lo puedan entender a propósito del veto para los que van a votar. Todos estos señores que están golpeando carabineros, adivinen qué, van a tener derecho a voto. No sabemos, no sabemos. Sí, van a tener derecho a voto porque justamente... No, pero si son... Estos no echaron por la frontera con papelito, aquí está la fotito. Si están cinco años, cinco años en Chile, cinco años en Chile, este es el único país en el mundo que con cinco años en Chile y con residencia va a tener derecho a voto. ¿Tú dices que estos están regularizados? Y esto es inseguridad para el país. Esto es inseguridad para el país. Porque ellos, en manos de ellos, dentro de un tiempo más... Ustedes saben que dentro de un año más, los extranjeros en Chile, no han socializado, van a ser un millón. Pero si usted lo llamaba para acá. Y van a estar... Su presidente lo llamaba. Ya nos metemos... Su presidente lo invitaba. Ahora aguantame un poco, aguantame un poco. Es cierto. Ya nos vamos a meter en el voto obligatorio. Ya nos vamos a meter en eso. A ver, ya nos vamos a meter en eso. Aguantame un poquito. Yo les dije que hoy día... Yo les dije que esto se venía bravo. Les dije que se venía bravo. Mutealo a todos. Mutea, mutea, mutea. Mutea, mutea. Mutea, están todos hablando. Mutea. Muchachos, a ver, a ver, a ver, a ver. No se está escuchando nada. No se está escuchando nada. No se está escuchando nada. No se está escuchando nada, muchachos. ¿Qué pasó? ¿A fund? Me acabas de decir hipócrita. Y eso no corresponde. ¿Qué es eso? Defíneme, defíneme hipócrita. No soy tu empleada. Como estabas hablando a la entrada de cómo había que tratar a Arola. No, no dije eso, no dije eso, quería. No me vuelvas a decir más así. Qué baja. Ya, ya, ya. Qué pequeña. A ver, para un poquito. No sé en qué momento. No entendí, no entendí esta pelea. Pero aguantemos un poco. Yo quiero hacer una pregunta. A ver, ayúdenme, muchachos. Vamos con la pauta. Vamos con la pauta. A ver, aguantemos un poquito. Sigamos con la pauta. Estamos jueves, muchachos. Estamos jueves. Vamos con la pauta. Vamos con la pauta. A ver, Johanna, estamos hablando sobre la portada. El gobierno prometió expulsarlos, pero ahora no sabe dónde están. Le tocaba a Johanna y después pasa para la coninta. Más allá de lo que son las culpas, y aquí nadie se lave las manos, porque la izquierda hizo lo imposible para impedir que se controlara la frontera y sigue haciéndolo. Porque están en el gobierno, si no nos equivoquemos. Pero más allá de eso, el subsecretario Monsalve tiene constitucionalmente la autoridad para expulsar a una persona. En el momento en que esta gente cayó en manos de investigaciones y carabineros y Monsalve tuvo conocimiento de esto, el subsecretario Monsalve, con resolución fundada, pudo haber dicho, ¿sabe qué más? Aquí, mi firma, me lo sacan de inmediato por la Europa. ¿De inmediato? De inmediato. El primer vuelo a Colombia. El primer vuelo a Colombia. Lo pudo haber hecho. No se hizo. No se hizo. Entonces, que se haga cargo. Pero, Caícer, una pregunta. Yo sé que tú me vas a responder con honestidad. Esta gente, en su tiempo más, si tiene cinco años de residencia, va a poder votar en Chile. Pero no nos metamos en eso. Si tiene cinco años de residencia, todo extranjero, de acuerdo con la ley, tiene derecho a votar en Chile. Ahora, a menos que haya sido condenado a pena aflictiva. Porque entonces, evidentemente... No me adelanten la pauta, ¿sabes? Yo soy partidario de aumentar los requisitos para el voto. Eso es correcto. Uno. Estamos de acuerdo. Dos. No es... Pero a mí... Déjame estallarme un poquitito. A mí me está empezando a molestar profundamente que aquí el tema del derecho a voto sea transado como una palta en el mercado. Esta cuestión aquí... Estamos de acuerdo. No, no estamos de acuerdo. Sí, vamos a estar de acuerdo. No estamos de acuerdo. ¿Sabes por qué? No estamos de acuerdo porque yo tengo memoria... Se usa como un voto electoral. Pero permíteme, 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 te cedo la palabra de inmediato. Mira, yo tengo todavía suficiente memoria como para acordarme cuál ha sido el discurso de todos los lados los últimos diez años. ¿Ya? Entonces, el tema del derecho a voto, de que se ha resumido en me conviene electoralmente o no. Estamos hablando de la base del sistema democrático y aquí están todos haciendo sus cálculos única y exclusivamente en base a si les conviene electoralmente o no. Cuando metieron el voto obligatorio, no olvidemos que lo metió la izquierda. No, no, yo fui partidario del voto voluntario siempre. Bueno, de acuerdo, pero la izquierda, no te estoy acusando a ti, estoy diciendo simplemente que estuvieron los votos y la iniciativa vino de la izquierda. ¿Por qué? Porque creían, equivocadamente, que para el proceso constitucional, entonces iban a tener el respaldo de las clases populares. Y esas clases populares les dieron la espalda a ustedes por la estupidez y que no lo hicieron. Y ahora quieren cambiar el sistema porque no lo hicieron. A ver, a ver, a ver, a ver. Muchachos, necesito... A ver, tengo en pauta, lo tengo en pauta, muchachos. Está acá. Lo tengo acá. No nos adelantemos, muchachos. No nos adelantemos, no nos adelantemos. No, 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 no me arme el programa musante usted, no me lo arme. A ver, es que tengo otros temas en seguridad, Mervi, así que ayúdenme, por favor, para seguir desarrollando seguridad. Y después vamos con el voto. Euge, tú tienes otra graf de seguridad, ¿no? A ver, la cárcel. A ver, la 42. Vamos con la 42. Monsalve por críticas ante construcción de cárcel en Santiago Centro. La política de Estado no puede ser reemplazada por una permanente disputa. A ver, Poduje, ¿usted cree que no va a haber cárcel, no va a haber nada? Pero si esto es un bluff y Monsalve lo sabe.